Hola, hola, buenos días. Acompáñame a preparar este rico lonche para Samantha y Dana. Les corté sus pepinos bien cute y les agregué una figurita de patito. Hice lo mismo con el kiwi. Como todavía me quedaba sandía, quise cortarla así en forma de mariposa. También agregué moras. Y para la comida, agregué aquí una mitad de bagel de queso crema. Le puse unos ojitos, un moño encima. Lo quise hacer como si estuviera abrazando un corazón. Y le escribí la palabra te amo. De snack agregué aquí unas galletitas de chocolate, su agua y un yogur. Y así de rico quedó el lonche de hoy. Que tengan un excelente día. Bye.